Juan Carlos Ruiz Bois, alcalde de San Roque, en el inicio del curso escolar, recuerda a la Junta de Andalucía las carencias en los distintos centros educativos del municipio. Comienza el curso escolar en los 10 colegios públicos de San Roque y lo hace con un estado de dejadez y de abandono en algunas actuaciones que son inversión por parte de la Junta de Andalucía. No hablamos del mantenimiento ni de la conservación, que gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de San Roque, al esfuerzo de una dotación económica de más de 300.000 euros al año, venimos realizando trabajos de mejora con una plantilla de trabajadores que no solo son conserjes, tenemos equipos de mantenimiento y de conservación en la red de colegios públicos de San Roque, los 10 colegios. Pero hay carencias que obligan a quien tiene competencias en materia de educación, que no es otra que la Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno Bonilla y que tiene castigados los intereses de los jóvenes y de los niños y niñas de San Roque. Que tiene olvidado la construcción de aulas ordinarias y aulas específicas para alumnos con necesidades educativas especiales en el Colegio San Bernardo, en la estación de San Roque. Que tiene olvidado el que cuenta con caracoleras, con cuatro aulas prefabricadas, que decía que iba a acabar con ellas y lleva seis años trabajando como presidente y tenemos las mismas caracoleras, cuatro aulas prefabricadas en el Colegio Gloria Fuerte en Pueblo Nuevo de Guadiar. Que tiene una petición de la AMPA, de las madres y padres de alumnos del Colegio Santa Rita, en campamento, para la mejora del pavimento del patio del colegio del colegio del colegio. Y todo es no hacer nada para esconderse detrás de supuestas obligaciones del Ayuntamiento de San Roque. Relata el alcalde que el Colegio Gabriel Arenas tiene problemas de fontanería y electricidad y en el Sagrado Corazón de Puente hay problemas de electricidad en la cubierta y en las cornisas. Por otro lado, el alcalde califica de sectaria a la Delegada Territorial de Educación de la Junta Isabel Paredes que mientras que en el municipio de San Roque los colegios han recibido normas estrictas de que se impidiera la entrada de los medios de comunicación acompañando a los concejales de la Corporación San Roqueña en otros municipios de la provincia sí se ha permitido dicha entrada. En concreto pone como ejemplo las localidades de Jerez o Cádiz en las que sus alcaldes y concejales del Partido Popular han podido saludar a los pequeños en el inicio del curso escolar dentro de las aulas publicándose dichas fotografías en medios de comunicación y redes sociales. Sobre este último asunto también se refirió la Teniente de Alcalde Delegada de Educación de San Roque, Mónica Córdoba. Tengo que resaltar y decir que desde que la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Popular, por Moreno Bonilla nos siguen negando el acceso, que nunca ha habido problema, el acceso a esos centros educativos ya que como bien sabéis la administración más cercana es el ayuntamiento así nos lo ha trasladado la comunidad educativa, todas las deficiencias que ellos nos han trasladado se han resuelto exceptuando algunas inversiones que es competencia de la Junta de Andalucía que nosotros regularmente solicitamos en apoyo a la comunidad educativa y decir que nos parece increíble que en los tiempos de correr no podamos acceder a un centro del municipio de San Roque en el que hacemos un mantenimiento y que los conserjes que están dentro son personas del ayuntamiento así que desde aquí quería hacer, lo hemos denunciado públicamente en numerosas ocasiones y una vez más volvemos a reiterarnos con esta nueva entrada al colegio.